Me hace daño del corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleres sin compasión, no hay nada entre tú y yo Llamo con Fabián, tu amiga, y holandista del Perú, con cariño Me hace daño el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleres sin compasión, no hay nada entre tú y yo Me hace daño el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleres sin compasión, no hay nada entre tú y yo Malo, malo tu corazón Muy malo tu corazón Hoy día vas a pagar todo el daño que haces tú Malo, malo tu corazón Muy malo tu corazón Hoy día vas a pagar todo el daño que haces tú Malo, malo tu corazón Malo, malo tu corazón Malo, malo malito, malo tu corazón Para los corazoncitos enamorados Malo, malo tu corazón Me hace daño el corazón Me hace daño el corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca, nunca fuiste sincero Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me lleres sin compasión, no hay nada entre tú y yo Malo, malo tu corazón Muy malo tu corazón Hoy día vas a pagar todo el daño que haces tú Malo, malo tu corazón Muy malo tu corazón Hoy día vas a pagar todo el daño que haces tú Juro nunca volveré a amar Porque eso me volveré a enamorar Para su vida también llorar Es mejor que ahora me vaya Juro nunca volveré a amar Porque eso me volveré a enamorar Para su vida también llorar Es mejor que ahora me vaya Eso Así, 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 así Ajá, ajá Bailando, gozando, bailando, gozando Sistir 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 Sistir